El tema que trata va a contar con la colaboración de otras personas. Es un tema muy triste, pero muy real. No es que últimamente sea un problema más grave que en otras ocasiones, porque yo, oyendo contar a los mayores, sé las barbaridades que se han hecho en ese asunto y en otros asuntos. Y puedo decir que en este caso no podemos hacer nuestro aquel refragán de que cualquiera tiempo pasado fue mejor. Creo que no fue mejor que este. Con todo y con eso no tenemos por qué conformarnos con lo que tenemos, sino que tenemos que luchar por una sociedad más humana, por un respeto mayor a los derechos de cada persona y por, si podemos dar un paso más, por una humanidad más fraterna y más solidaria. Y nada, pues con este pequeño discurso ya damos paso a la presentación del libro y entonces tiene que tomar la batuta Virginia. ¡Gracias!